Hola que tal amigos yo soy Uriel Díaz y esto es AquaWeb. El día de hoy quiero que me acompañen a Eden Aqua Design. Vamos a estar impartiendo un curso de dos días, así es, van a ser dos días de curso teórico práctico de aquiscaping y química del agua. Se va a estar impartiendo en la galería de Jorge Hurtado por él mismo y me parece que va a estar otro compañero impartiendo la parte de química del agua. Entonces pues como TAM vamos a estar ahí apoyando a Jorge en lo que se le ofrezca, vamos también a documentar un poco de lo que se va a vivir que va a estar bastante interesante. Así que quiero que me acompañen y vivamos junto todo esto, que la semana pasada estuvimos en Tapachula, Chiapas también dando nosotros el curso. Si no han visto el vídeo les voy a dejar la tarjeta en la esquina superior y bueno sin más y más vamos para allá que el curso ya está comenzando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Uriel Díaz. Jorge. Gracias. 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 Soy pionero para dar a conocer este arte aquí en México. Y gracias también a ustedes porque sin ustedes nada de esto hubiese sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre al pendiente. Y vamos a estar continuando con más dinámicas por el estilo para ustedes y por ustedes. Gracias. Yo me despido. Recuerden, yo soy Uriel Díaz y nos vemos en la próxima.